Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Capricornio. Escuchadla si tenéis a Capricornio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Y no hace falta que me creáis a mí. Todos aquellos que estáis haciendo la meditación de amor, que lleváis vuestros amuletos, hay resultados. San Rafael, Zadkiel, voy a compartir el cubo de Metatron con todos sus poderes, en diferentes sellos, que yo misma voy a hacer, y mucho más, miembros nivel magia. Comprobadlo, Capricornio. Y vamos a empezar. ¿Quién es esta persona que está por ti? ¿Va a poner esta mesa para vosotros, dos, tres, cuatro, toda tu familia? ¿Qué quiere decirte esta noche? Y si te preocupa algo material, también lo sabremos, Capricornio. Con mi baraja de mensajes, sabremos qué quiere decirte con palabras exactas. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué va a ocurrir, cómo se siente, y si hay algo que está oculto que no te dice, Capricornio. Quiero recordaros que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Vamos a sacar estas iniciales, Capricornio. Puede que haya mensajes ocultos. Es una semana bastante diferente. Capricornio. ¿Quién es esta persona para ti? Capricornio. Y estas iniciales son estas, la K, la X, te extraño, Capricornio y Jesús. Quiero que habléis con Jesús y le agradezcáis. Eso es lo primero. Y decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Esto sí es especial, amigos. Vamos a dejar a Jesús aquí. ¿Y qué número va a ser para vosotros esta semana, Capricornio? Guías espirituales. San Rafael, que tanto nos está ayudando. Está en la meditación de amor. Y cada día trabajo con él, amigos. San Rafael, Capricornio. ¿Qué nos dices? Amigos, los enamorados. Os lo he dicho. Capricornio. Está ocurriendo algo. Esta semana, Aries, nos viene con un mensaje. Si vosotros tenéis Aries, debéis escuchar esa lectura. Cada día trabajo con San Rafael. Trabajo, entre comillas. Nos ayuda. Me ayuda. He hecho las meditaciones, los amuletos. Trabajo con gente en privado, con San Rafael. Y aquí lo tenéis, amigos. Lo primero, San Rafael. El número seis, los enamorados y es Géminis. Al otro lado, hay una persona que te ama mucho, Capricornio. Un amor secreto o no, o tu pareja. Pero con los enamorados y San Rafael, vas a tener una unión. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Capricornio. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de marzo, Capricornio, yo te toco un amor al otro lado del espejo. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor? ¿Qué más nos dicen? El chakra del corazón, vas a abrirte a esta persona, Capricornio. Y él o ella a ti también. ¿Qué le depara a Capricornio? La justicia, llega algo para ti. Interesante, amigos. Tanto estéis unidos como separados. San Rafael. Un espejo. Son portales, también de magia. Y hay muchos sueños. Algunos de ellos, para ti Capricornio, son hasta lúcidos. Sientes que estás despierto, dormido a la vez. Y esta persona sobre ti. Haced meditaciones con el chakra del corazón. Abre tu corazón hacia todo el mundo. ¿Estás esperando una respuesta? Siento en algunas de vuestras lecturas, Capricornio, que alguien se arrepiente de no haber hecho algo. O de no haberte dicho que te quería. Karma, la justicia, divina. Número 11. Y tú Capricornio, a veces sientes mucha ansiedad. Deja de tenerla. Mira lo que te están diciendo. Que hagas esto. Y alguien regresará para ti. Puede ser que no haya sido tan justo o justa contigo. Vamos a colocar Libra. Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? Capricornio. ¿Qué más nos dicen? Hay una persona detrás de ti. Y otra carta, un emperador. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? Mundo material, las llamas. Vais a avanzar en esta relación Capricornio antes. El dinero, el trabajo, el bienestar, la felicidad, la armonía, el ejercicio físico. Todo ello son aspectos necesarios para estar también con una relación feliz, sana. Hay una persona Capricornio detrás justo de ti y de la justicia. Un emperador. Va a venir con claridad a hablarte. Es Aries. Va a recuperar tiempo perdido contigo. Ha estado pensando mucho en su propio trabajo. Aquí acumula energía del dinero. Pero Capricornio, yo siento para ti que debes de hacer también una meditación de dinero. De dinero, de abundancia. Yo quiero tener una en nuestro canal. Ayshors, yo os aconsejo Capricornio que busquéis alguna. Que esta energía también esté en ti, como hace tu emperador. Algo viene a decirte. Las almas y llamas. El 6. Una nebulosa, real, mariposa, en el espacio. El carro. La vida no puede detenerse, amigos. Por nada ni por nadie. El carro es expansión. Número 7. Cáncer. Cuando tú brillas, estés trabajando o buscando trabajo. Algunos estaréis jubilados. Otros estaréis con vuestras pasiones. Cuidando a vuestra familia. Eso significa brillar. Hacer algo para el mundo. Entonces tú te llenas del universo. Y tus guías, San Rafael, te contestan. Y te dice. Lo estarás, Capricornio. Haz estos ejercicios. Y espera. Que la justicia también nos llega para todos. Vamos a colocar. El carro es cáncer. Y qué más nos va a decir esta persona, Capricornio, con las almas y llamas. ¿Lo sentís así? No quiero que tampoco os detengáis tanto en el concepto. Yo lo pongo para diferenciar las cartas. Lo que ocurre es que ya se habla tanto de que cualquier persona, almas, llamas, lo son. Y se tergiversa el concepto. Yo quiero que sea puro. Es alma, eso sí. Unidos. Y de regreso al mundo, en un cuerpo. Con una vida que sí recordamos. ¿Qué te querrá decir, Capricornio? ¿Qué le depara Capricornio? O qué quiere decirnos esta persona para ti. Esta carta es para vosotros, el Papa. Tenemos aquí adicción. Echo de menos tu voz tan sexy. Ahí tienes a tu emperador que fantasea contigo. Tu olor dulce y tu cuerpo cuando nos duchábamos. Te deseo tanto que iría a buscarte corriendo el carro. Hogar. El Papa Tauro, número 5. ¿Querrías vivir conmigo? Yo estoy deseando que seas mi mujer, mi esposa, mi esposo. Algunos os casasteis, otros estáis divorciados. Con una segunda oportunidad. Vamos a colocar aquí Tauro. El as de Pentáculos eres tú. Tauro, Virgo y Capricornio. Yo quiero darte el mundo. Y seguirte en todas mis vidas. O correr detrás de ti, como ese carro. Y las almas y llamas. Mirad bien quién está detrás hablando con vosotros. Debe de ser un emperador. Normalmente ya tendría que tener más de 40 años. Yo sé que aquí estáis. Personas de diferentes edades. Algunos tendrán veintitantos. Otros 45. 65, 60 u 80. Más Capricornio. Nos quiere decir tu persona. Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? Capricornio. En esta semana. Capricornio. ¿Qué nos dicen nuestros guías espirituales para ti? Capricornio en el amor. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana. Esta primera carta, amigos. El 6. ¿Veis? Alguien tiene muchas casas. O casas, amigos. Casas para compartirlo. Esto es algo intuitivo. ¿Esta persona tiene más de una casa? Seis de copas. Sol en escorpio. Tengo tus fotos en la mano y nuestros recuerdos. Algunos sí vivís juntos. O lo habéis hecho, amigos. Tu persona con las almas y llamas. Y este 6 de copas, que son las vidas pasadas. Haced una meditación de vidas pasadas. Recordaréis mucho y os servirá. Los sueños son portales. Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana. El 2 de bastos. Alguien está llegando a por ti, Capricornio. Vas a recibir un mensaje. Capricornio. ¿Qué más nos quiere decir esta persona para ti? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? Amigos, tenemos aquí varias cartas. ¿Qué le depara a Capricornio? La emperatriz debe de estar aquí. Eres tú con tu emperador. Hay unos obstáculos primero que batir. Vais a seguir todos estos consejos con el 7 de bastos amigos. Y no habrá nadie que interfiera en vuestra relación. Vais a ganar el emperador aquí, tú al otro lado. Almas y llamas, el 6, el 3, 3, 3, la emperatriz. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana. Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana. El 3, de nuevo, varias cartas. ¿Qué le depara a Capricornio? A no ser que yo sienta que deban de estar aquí. El día de bastos. Pesadez, obligaciones, personas, trabajos, dinero, Capricornio. No te agobies. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? Vamos a empezar con estas cartas, amigos. El 2, de bastos. Alguien llega y vais a tener noticias de esta persona. El sol os mira de frente. Es Aries. ¿No ves que ya estoy llegando? Me he montado. Voy a dejarme cargos u obligaciones, Capricornio. Tu emperador o tú. Como un reflejo vuestro en ese espejo del yo te toco. Sagitario llevando demasiados bastos y cargas, Capricornio. Te estás preocupando demasiado. Y no solo por tu persona. Negocios, la economía, tus hijos, lo que tanto necesitas. Quiero que toméis un respiro, Capricornio. Que pidáis ayuda con la emperatriz y que os pongáis a salvo. No dejéis que otras personas con Leo y el 7 de bastos interfieran en tu vida. Hay un golpe, un cambio tremendo entre esta carta y esta. De vosotros, de vuestra persona, que se pone en pie. Habrá que dejar estos bastos, Capricornio, para continuar el viaje. El dinero, todas las cosas que tenemos se pueden recuperar. A una persona en concreto es mucho más difícil. Y esto es lo que no hay que perder. Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? Guías. Tenemos aquí el carro. Vamos a sacar, amigos, una carta más. Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio? ¿Qué más nos dicen? Para ti, esta semana. Una carta más para vosotros, Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? En esta semana de marzo. Si no sale alguna, las tendremos, amigos. Son bastante gruesas para barajarlas y que salten. Capricornio. Una carta más. Y la carta va a ser la misma repetida. El as de Pentáculos. Otro as, Capricornio. Una relación seria. Vas a plantar esta semilla. Esto ya os lo digo a través de esta carta. Con lo que yo he visto. Haréis un ritual en la próxima luna nueva. El día de bastos es siete de bastos, ocupaciones, necesidad de dinero, de una pareja que va a pasar. Hay incertidumbre en ti, Capricornio. Planta tu semilla. Enciende esta vela blanca. Pon tu nombre y apellidos. Tu fecha de nacimiento. Y te vas a dirigir, por supuesto, a San Rafael, que tanto nos está ayudando. Y tú estás aquí. No arranques esta semilla. Cree en lo que es posible hacer para ti. Tú mismo y también desde Dios, que te está guiando con el carro. Número siete, arcano mayor. Tú has de espadas al otro lado. Acuario, Libra y Géminis. Vamos a forjar una gran alianza. ¿Puede ser este contrato para ti? O una resolución. Algo acabará cortándose. Yo os he dicho, Capricornio, que hay que dejar estos bastos. Y no es solo la mente. Aquí y ahí demasiado que tú estás haciendo a la vez. Y esto no está funcionando, Capricornio. Os lo digo yo. Hay que seguir paso a paso. O es un negocio, o es un trabajo, o es una persona. Pero cuando todo cae sobre ti, te sientes agotado, Capricornio. Relájate con tu espada corta todo aquello. Pueden ser personas, relaciones, algo que no te dé beneficios. Y sigue este camino del carro. La emperatriz, como si hubiese ascendido hasta el universo con el número tres. Libra, Tauro, Venus y estuviese soplando este aire fresco para que tú continúes la vida. Sin este estrés o tensiones, tu persona también podría encontrarse así. Y lo que queremos es avanzar igual que el dos de bastos. Vas a subirte a la vida de esta persona. Es alguien especial para ti. Yo siento que tiene más de una casa, o puede que una primera casa de una relación que tuvo, o más hijos. La emperatriz, te soplo una vida real. Tú estás en mis venas, en mi sangre. Tú, Capricornio, has hecho todo y más porque esta persona esté contigo en los brazos de su emperatriz. Y así va a ser, amigos. Así te ve tu persona. Con mucha claridad, Capricornio, sigue estos consejos. Vamos a colocar a Scorpio en el seis de copas. Te recuerdo siempre. El carro, cáncer, esta semilla eres tú. La emperatriz, Libra, Tauro. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activa la campanita, suscribíos. Poned un like y seguid cada paso, Capricornio, que esto aparecerá en vuestra vida. Confiad en la ley de Asunción. El poder que os da es como una semilla. Nosotros lo imaginamos, tenemos este gran poder mental, creativo y fuerza de una mujer, la emperatriz, una representante, una madre, que algunos seréis, o padres, Capricornio. Gracias, que así sea y a todos nuestros ángeles y arcángeles, Capricornio, muchas bendiciones para ti y que sea así.